¿Qué tenemos Ramírez? ¿Qué tenemos? ¡Vamos, vamos, vamos con más música! ¡Que nos van a dar un saludo! ¡Santa madre! ¡Qué pedo! Estás escuchando al DJ de la Raza ¡Estás escuchando al DJ de la Raza! DJ Boy El original de Rockstar Hoy no más Puros éxitos mamalones Hoy no más Puros éxitos mamalones 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Estás escuchando puras mezclas mamalonas en vivo con DJ Boy ¡Suscríbete! Hoy suena la cumpia, es la nueva cumpia Súbele, súbele, esto tiene mi ritmo Hoy suena la cumpia, es la nueva cumpia Túbele, súbele, esto tiene mi ritmo Palmas, 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 palmas. Un aportillo y se conseguiría bien. Hoy suena la cumbia, es la nueva cumbia. Súbele, súbele, esto tiene ritmo. Hoy suena la cumbia, es la nueva cumbia. Hola, mamá. Hola, mamá. Hola, mamá. Hola, mamá. Mamá, mamá. Para contrataciones de DJ Boy, llámanos al 832-837-8013. DJ Boy, el original. Ah, yo pensaba que se ponía lenta. Mami, ¿qué tú quieres? Yo quiero perdiar y sumarme un blunt. Yo quiero perdiar y sumarme un blunt. Yo quiero perdiar y sumarme un blunt. Mami, ¿qué tú quieres? Quiero ver las manos para arriba. 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 Ah, yo pensaba que se ponía lenta. ¡Suscríbete al canal! 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 Sube y baja y yo te lo rozo, yo te lo muerdo, chupa los míos, 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 te lo muerdo, ch por�eseo, puro caben seo Taca ta 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 Proyecta uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, vues, cuento, vuellas El amor quito de Cuba Más de Puerto Rico, de Colombia a la funda, que es un grito muy bonito. Ahora vamos a tocar, el ritmo de gitanos, muy bueno para gozar, guacamole lo llamamos. Más de Puerto Rico, de Colombia a la funda, que es un grito muy bueno para gozar, guacamole lo llamamos. Más de Puerto Rico, de Colombia a la funda, que es un grito muy bueno para gozar, guacamole lo llamamos. ¡Ah! 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 Dj Pucho ¡Cambia, Pomar Pumbia! Que en la verdad impresionida Ya no te bailes con ella Que en la verdad impresionida Ya no te bailes con ella Bailando estás tan solera En las playas de Mandela Vamos, 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 vamos a bailarlo Vamos, 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 vamos a gozarlo Vamos, 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 vamos a bailarlo Vamos, 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 vamos a gozarlo Que en la verdad impresionida Ya no te bailes con ella Que en la ver tan presumida, ya no te bailes con ella Bailando está tan solera, en la playa de Marbella Bailando está tan borera, en la playa de Marbella En la playa, y yo en la oreja En la playa, y yo en la oreja Y yo en la playa, y yo en la playa Y yo en la playa, y yo en la playa Y yo en la playa, y yo en la playa Y yo en la playa, y yo en la playa Y yo en la playa Y yo en la playa Y yo en la playa, y yo en la playa 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 Tú vives tan rodeada, tú vives tan rodeada de pobreza No tengas pena, no tengas vergüenza Que es muy triste y muy dura esta vida Que deja a los demás y ponte a luchar También soy pobre, soy pobre como tú Tengo a mi madre, a mi esposa y a mis hijos Que me piden algo y no les puedo dar Que me piden algo y no les puedo dar Pero sé luchar, sé luchar y triunfaré Y un destino cruel, mi vida me tiene Sé que solo así, luchando triunfaré Sé que solo así, luchando triunfaré Tú vives tan rodeada, tú vives tan rodeada de pobreza No tengas pena, no tengas vergüenza Que es muy triste y muy dura esta vida Que deja a los demás y ponte a luchar También soy pobre, soy pobre como tú Tengo a mi madre, a mi esposa y a mis hijos Que me piden algo y no les puedo dar Que me piden algo y no les puedo dar La cumbia sonidera no será lo mismo aquí Dejaste su legado, muchas cosas por cumplir Juan Manuel Cristian conocido como el Tontín El barrio está de luto, Totomi, San Luis La cumbia sonidera no será lo mismo aquí Dejaste su legado, muchas cosas por cumplir Juan Manuel Cristian conocido como el Tontín Que se escuche cumbia, cumbia hasta el cielo La mera verdura del ambiente sonidero Muchos quisieron imitarlo y no pudieron Dejándoles un claro que él es el mero mero La cumbia colombiana sonando en el terreno En todo México somos cumbian veros Tócale papá como decías en los cerdos Y a la leyenda de San Luis nos dejó buenos momentos Cumbias bien chingonas que se bailan hasta el suelo Tócale Tontín, alucíname bien perro No te digo adiós amigo, sino hasta luego Un chingo llegar y por levantar el movimiento Cumbia colombiana sonando en la zona centro Cumbia colombiana sonando en la zona centro El barrio está de luto, Totomi, San Luis La cumbia sonidera no será lo mismo aquí Dejaste su legado, muchas cosas por cumplir Juan Manuel Cristian conocido como el Tontín El barrio está de luto, Totomi, San Luis La cumbia sonidera no será lo mismo aquí Dejaste su legado, muchas cosas por cumplir Juan Manuel Cristian conocido como el Tontín Pocos como tú, subieron de nivel Poniendo a San Luis como la tierra del rey Sin varias colonias sonaba hasta amanecer Es un gran chino, es un gran chino, es un gran chino Es un gran chino que no tenemos saber Es un gran chino que se nos fue No de la piel de la no habrá otro como él Sonando en el barrio, sonando en la zona centro Con el mundo en la acción, con el mundo a bailar a todos Y la chica es bravo, es un gran chino que no tiene Con el mundo en la acción, con el mundo a bailar a todos Con el mundo en la acción, con el mundo a bailar a todos Con el mundo en la acción, con el mundo a bailar a todos Con el mundo en la acción, con el mundo en la acción, con el mundo a bailar a todos Con el mundo en la acción, con el mundo a bailar a todos Con el mundo en la acción, con el mundo a bailar a todos Con el mundo en la acción, con el mundo a bailar a todos Con el mundo en la acción, con el mundo a bailar a todos Con el mundo en la acción, con el mundo a bailar a todos Con el mundo en la acción, con el mundo a bailar a todos Con el mundo en la acción, con el mundo a bailar a todos Súbale, bonito, a caballo, tío Tiene que su amor, tiene que su amor En coca, chingolín, en coca, chingolín Todos mis canales, todos mis canales Todos mis canales con las manos en el baile Todos mis canales con las manos en el baile ¡Ve, pan, hue, pan, hue, pan, hue, pan! ¡A caballo y me lo manda! ¡Jugos Students Up! ¡Jugos Students Up! ¡Jugos Students Up! ¡Jugos Students Up! Canje, nena, cantena, cantena M sawということas, sim migrantes Todos mis canales en el baile ¡Vamos sin hacer lo que ya es! Vamos a bailar, vamos a gozar ¡Jugos Students Up! ¡Jugos Kids H реal! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! 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 ¡Eso no llegó maver�, no applano! ¡Vamos! Normal por todos me, pudiéramos hacer del colegio Hoy lanzadas empiezo para el nube Hoy no me gustan tú Somos todos al menos de un ser humano y ser un ser humano. Quieren dejar los almas en su vida. ¡Vamos! ¡Entre a la luz de la cívica! ¡Joder Chacruz Pino! ¡Joder! ¡Los inventos de Corozza! ¡Dián! ¡Y por el último idioma! ¡Toda cosa con famosos! ¡Eso diferencia! ¡Eso es que son! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!